Muy buenos días a todas y a todos. Como bien saben, el día de ayer el señor presidente de la República informó que había resultado positivo a COVID, por lo tanto se encuentra en aislamiento y bajo tratamiento médico recuperándose. Nosotros esperamos que en los próximos días, dos o tres días más, pueda ya estar aquí presente en las conferencias de prensa. En tanto, nos ha encargado que estemos muy al pendiente de la agenda, de que atendamos los compromisos que habían sido agendados con anterioridad y en este caso que estemos al frente de la conferencia de prensa.